Desencaño, desilusiones y maltrato Burlas, subestimación, abuso, tragedias, soledad Son situaciones que en cualquier momento se pueden cruzar en nuestro camino Ya que vivimos en un mundo en el que todos somos propensos a experimentar el sufrimiento Y sin importar donde nos escondamos, el dolor nos puede encontrar Pero de cada proceso y cada batalla que enfrentamos No podemos salir victoriosos, después de la caída podrá llegar el levantamiento Porque no estamos solos, hay un ser que prometió estar con nosotros todos los días Y nos ayuda con un amor que sobrepasa todo entendimiento Y hoy nos dice, estoy aquí Estoy aquí Para hacerte compañía y con mi amor Regalarte un nuevo día Estoy aquí Para darte una palabra Sostenerte de mi mano Devolverte la sonrisa Recuerda yo Estoy aquí Volvieron a engañarte, a mentirte, a decepcionarte Volvieron a traicionarte, ya lo sé Otra vez volvieron a golpearte, a desvalorarte y a desanimarte Y una vez más vino alguien a robarte la confianza Queriéndote dejar herido y sin esperanza Clavaron otra lanza en tu espalda, ya va vida Marcaron otro triste episodio en tu vida Quisiera decirte que no Volverá a ocurrirte, pero no, no Yo no estoy aquí para mentirte Quisiera decir que la vida es maravillosa Y que a mi lado todo es color de rosa A la verdad es que sí Habrán desilusiones Sí, en este mundo tendréis muchas aflicciones Pero aunque llegue el día, amado, no debes temer Te daré un nuevo amanecer Porque Soy aquí Para hacerte compañía con mi amor Regalarte un nuevo día Estoy aquí Para darte una palabra Desde el hecho de mi amor De volverte la sonrisa Recuerda yo Estoy aquí No tienes que luchar, no tienes que defenderte Solo háblame que estoy aquí para protegerte Me sientas o no me sientas Me veas o no me veas Estoy aquí para ayudarte Basta que me creas Y si quieren traicionarte lo usaré para tu bien Si quieren engañarte lo usaré para tu bien Si quieren hacerte daño lo usaré para tu bien Porque a los que me aman todo le obra para bien Te podrán causar tristeza, te podrán causar dolor Pero nadie podrá separarte de mi amor En la vida te podrán llegar temporadas malas Pero voy a levantarte en acto con nuevas alas Yo no te garantizo camino sin sufrimiento Pero siempre te daré la victoria en vez de lamento Nuevo levantamiento, pleno contentamiento Soy tu paz, soy tu aliento y tu sustento Estoy aquí Estoy aquí Para ser tu compañía como mi amor Regalarte un nuevo día Estoy aquí Para darte una salada De verte de mi mano Encontrarte la sonrisa Recuerda yo Estoy aquí Recuerda que prometí estar contigo Todos los días Hasta el fin del mundo En el mundo tendréis aflicciones Pero confiad en mí Porque yo vencido a otro